La fiesta Saberes Comunales se arrancó de manera exitosa con 40 experiencias productivas de talento venezolano que construyen bajo el socialismo el nuevo modelo económico. La plaza Diego Ibarra abre sus espacios para un intercambio de conocimientos. Están invitados a venir a este viaje al futuro, este viaje al mundo de las comunas. 659 comunas registradas a la fecha en nuestro país, de ellas 40 exhiben el trabajo productivo que desarrollan para combatir el modelo rentista petrolero y ofrecer nuevos mecanismos para el impulso económico. Aquí hay investigación, aquí hay innovación y aquí hay saberes ancestrales y populares combinándose, intercambiándose. Es una pequeña muestra, me lo decía el ministro Reinaldo Iturriza, apenas cerca de 40 experiencias productivas, de innovación, de aportes al conocimiento que hace nuestro poder popular. Aquí tenemos 14 de ellas, son del ámbito agroalimentario, hay comunas productivas, hay cooperativas, hay comités de saberes y producción, hay redes, hay consejos comunales y empresas de propiedad social. Movimientos sociales, tecnólogos populares, instituciones del Estado y comunas unidos para hacer cumplir el plan de la patria. Se está jugando el destino de este proyecto aquí, en esos territorios que son las comunas, son 659 ya vicepresidentes, ahí se está jugando, en esos territorios se está jugando la construcción de una nueva sociedad. Una realidad a la vista, talento innovador y creativo que apuesta a la Venezuela potencia. Aquí están los frutos de que este modelo es posible, es exitoso. Si alguien en esta ciudad o alguien de fuera de Caracas viene a Caracas y quiere comprobar y tocar con la mano, tocar de cerca, ver y darse cuenta, que este modelo socialista, comunal, conectado, es exitoso, que se acerque aquí y verá que sí es exitoso. El reto, avanzar hacia la universidad de la comuna. El corazón de la Venezuela que están haciendo, que es las comunas. Si eso se reconoce como una escala, tiene que existir una universidad de la comuna. Hay en cada uno de los espacios y precisamente la misión Sucre pasa a ser una vanguardia para que podamos tener en cada una de las aldeas el espacio vinculado a esa respuesta. Ahora, ¿para qué una universidad de la comuna? Bueno, el plan de la comuna, el plan de la articulación, tiene un conocimiento y demanda de un conocimiento. Esa sincronización va a poder hacer que todo ese potencial de nuestras comunas sencillamente sea parte del eje dinamizador del plan de la patria. La fiesta de los saberes comunales abre sus puertas al público en general en la plaza Diego Ibarra de 10 de la mañana a 9 de la noche hasta el día sábado, con realizaciones exclusivas y con sello venezolano. Graia Cacela, La Noticia.